No puedo decir lo que decía, no por mí, sino porque no podemos, pero era muy fuerte la amenaza. Una voz de mujer a las 2 de la mañana en la casa de mi hermano, en el teléfono particular. Acá no tengo custodia, no tengo nada y estamos lejos, así que imagínese que cuando escuchó eso se desesperó, tiene su familia y todo, se armó todo en un segundo lo que querían, asustarnos. ¿Usted ha tenido contactos con Jorge? Sí. ¿Cómo lo vio? Ahora más tranquilo. A partir del momento que logramos que pueda el doctor Pierri ser su defensa, yo lo noto más tranquilo y cada día es un poquito más. Gracias por ver el video.